Hay pie, trabajo en el tirador. Usted manda, señor. Lirador abatido. Avanzo posición. Objetivo abatido. Donde ha cubierto, señor Alhaar. ¡Necesito recargar! ¡Rebelde neutralizado! ¡Vamos allá! ¡Una de humo! Hay que seguir. Me imagino que se aproximan más rebeldes. Han bloqueado el camino. ¡Por el edificio! ¡Los caballeros han pasado! ¡Voy a recargar! ¡Que no disparen! ¡Entrecen el fuego! ¡No que he usado daños! ¡Escitado! ¡Entendido, Marqués! ¡Está aquí, Marqués! ¡Está aquí, Marqués! ¡Está aquí, Marqués! ¡Pero qué emocionante! ¡Escitado! ¡Escitado! ¡Voy a avanzar! ¡Señor! ¡Voy a avanzar! ¡Pero qué emocionante! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡No te cubro! ¡Vale! ¡Vale! ¡Recargando! ¡Qué es! ¡No te cubro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo me cago en todo! ¡Necesito recargar! ¡Messie! ¡Granaderos! ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Quidado! ¡Messie! ¡Granaderos! ¡Rebelde neutralizado! ¡Cuidado! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡Iquierda! ¡Llega! ¡No disparo! ¡Me acerco! ¡Entendendo! ¡Voy a avanzar! ¡Cuidado, Marquez! ¡Lo tengo! ¡Justo aquí! ¡Hay que moverse y salir de la calle! ¿Necesita ayuda con eso, Messier? ¡No! Gracias.